El CEIMI dispone de una consulta de farmacia especializada donde recibirá, en coordinación con el equipo médico y de enfermería, información sobre su tratamiento y asesoramiento sobre la correcta administración de la medicación y le indicarán cómo mejorar su cumplimiento y cómo manejar posibles efectos secundarios. Los farmacéuticos del CEIMI, además, serán quienes les dispensen la medicación indicada en su tratamiento. También puede haber ocasiones en que le entreguen su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, ubicado en la calle Doctor Esquerdo. Si usted está en tratamiento con terapias biológicas, es muy posible que le surjan dudas. A continuación, vamos a responder a algunas de estas preguntas con quien tiene las respuestas. La farmacéutica Esther Chamorro. ¿Cuándo debo ir al Servicio de Farmacia a recoger la medicación? Para la mejora de la calidad de nuestra atención, el Servicio de Farmacia del CEIMI dispensa la medicación con cita previa. Recibirá en su domicilio una carta con su cita programada, sin necesidad de que realice ninguna solicitud. Debe acudir a recoger su medicación el día de su cita programada. Si no puede acudir ese día, puede llamar por teléfono para cambiarla. En caso de necesidad, puede preguntarnos por la posibilidad de entrega de la medicación en su domicilio. ¿Cuál es el horario de dispensación en el Servicio de Farmacia? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes laborables de 8 y media a 2 y media. En verano no se modifica el horario de dispensación. ¿Puede venir otra persona a recoger mi medicación? Sí, siempre que traiga la receta en vigor y la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid del paciente o foto o fotocopia de la misma. Si no tiene tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid, debe presentar el documento de su desplazamiento temporal activo, como mínimo para cubrir el tiempo que se extiende la utilización de la medicación que le entregamos. No es necesaria una autorización firmada por el paciente ni su DNI. ¿Cuánta medicación puedo llevarme cada vez que acuda a la farmacia? Como norma general, se entregará medicación para dos meses. Si tiene problemas para recoger la medicación cada dos meses, deberá comunicárselo a su médico farmacéutico. ¿Cómo debo desechar las plumas y jeringas utilizadas? Deberá introducir la medicación utilizada en el contenedor amarillo que se le ha proporcionado en el servicio de farmacia. Cuando estén llenos dos tercios de la capacidad del contenedor, entréguelo en el servicio de farmacia y se le dará uno nuevo. ¿Qué debo hacer si he tenido problemas con la pluma o jeringa precargada? No tire el dispositivo estropeado. Debe guardar la pluma o jeringa precargada y entregarla en el servicio de farmacia, donde se la cambiaremos por un nuevo dispositivo. Para que no se quede sin medicación antes de la siguiente cita programada, recuerde que debe llamar por teléfono para adelantarla. Y recuerde, el personal sanitario estará siempre a su disposición para resolver cualquiera de sus dudas. Se encuentra en las mejores manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!